de la ciudad de Austin. Aquí estamos en lo que es el centro de Austin en esta mañana, en este mediodía lluvioso. Estoy aquí en lo que es Congress Avenue, esto es Congress Avenue, allá se ve el Capitolio. Aquí en la tienda Yeti, en la tienda Yeti porque el día de hoy se hizo el anuncio que Yeti se une a ser patrocinador de Austin FC con derechos a la playera. Entonces su logo va a ir en la futura playera de Austin FC, nuestro equipo de la MLS. Estuvo de neta el evento, estuvo de neta el anuncio. Aquí está un pedacito. Esta es la tienda principal de una de las tiendas más exitosas en Austin. Una de las marcas más respetadas en el mundo y probablemente es la marca más icónica, en nuestra opinión, para que se afilie con Austin FC. Tiene fuertes raíces aquí en Austin. Ellos inspiran la creatividad, inspiran la innovación y la neta es por eso que este anuncio es tan especial. Le queremos dar la bienvenida a Yeti, a la familia de Austin FC. Estamos muy agradecidos de tenerlos como patrocinador oficial del uniforme y el patrocinador fundador del club. Muchas gracias. Todos andaban por acá. El actor Matthew McConaughey, quien también es parte dueño de Austin FC, andaba por acá. También Andy, nuestro compita Andy, quien ha estado en el estudio antes, el presidente de Austin FC. Y todos los dueños de Austin FC andaban acá para celebrar de que Yeti se une a la familia de Austin FC. Esta compañía muy conocida por hacer los termos, por hacer los coolers. Nombre, Yeti, una familia que también es de Austin y para Austin se une a la familia de Austin FC. Y me cuentan que el año que entra, como ya por esta época, el año que entra, vamos a estar viendo los primeros diseños de las camisas, de las playeras, del uniforme de nuestro tree de Austin, Austin FC. Sí, muchas gracias por ver este video, muchas gracias por compartir. Estuvimos platicando la semana pasada con el compa Andy sobre la construcción del estadio que se ve impresionante. Nombre, nombre, todo esto de neta con nuestros amigos de Austin FC. 107.1, la Z es de neta. Oye, me da muchísimo gusto, gracias un tío que ya haya nuevo patrocinador. Qué buena noticia, Yeti, esta marca local. Yeti, esta marca que tú conoces de termos. Tenemos de hieleras, muchos productos con permón. Así es, y bueno, es una marca local. Y una vez más, nuevo patrocinador del equipo número 27 de la Major League Soccer, que llegó a un acuerdo con Yeti y me da muchísimo gusto. Y fíjate que además de que va a estar en las playeras, también va a poder aparecer en los juegos estos de EA Sports. Oye, sí es cierto, oye, todos esos patrocinadores estamos ansiosos por escuchar y darnos, bueno, escuchar de otras noticias que prontamente vendrán. Así que sabemos que será así muchas sorpresas próximamente. Gracias por checarnos aquí a través de estos medios. Y cada vez falta menos, cada vez nos falta menos para gritar. ¡Gol! ¡Gol! Gracias, que vive el fútbol.